Este, algunas no fueron registradas ante lo que es el Fonden, algunas aún no han recibido ningún tipo de apoyo, por falta de organización o de nuestras autoridades. ¿De cuántos casos estamos hablando que no han recibido apoyo? Aproximadamente, yo tengo contempladas entre 12 y 15 viviendas que no están contempladas. ¿Y destrucción total cuántas son? Destrucción total... ¿O pérdida total? Pérdida total se manejaban en un principio 80, 85, de las cuales aún se siguen demoliendo viviendas, por algunas razones, no sé, empresas con la maquinaria y demás, faltan todavía algunas viviendas por demoler. ¿Cómo cuántas? Faltarán aproximadamente como unas 15 o 20 viviendas que se demuelan. ¿Pero le dijeron que antes de que termine el año? De hecho, no hay dato exacto para cuándo vayan a demolerlas. ¿Siguen aquí los del Fonden demoliendo? ¿Siguen los del SEDATU demoliendo? Porque sabemos que ya se retiraron, ¿no? Estuvieron una semana, pararon, continuaron demoliendo. Ahorita nuevamente están parados, digo, desconozco. ¿Cuántos faltan por demoler? Entre 15 o 20 más o menos viviendas que faltan por demoler. ¿Cómo están subsistiendo esas familias? De primer inicio, nosotros aquí en la ayudantía se formó lo que fue Refugio Temporal y Centro de Acopio, con el apoyo del DIF municipal, se les estuvo brindando alimentos a algunas familias que se estuvieron refugiando ahí. De hecho, eran tres familias. ¿Ya no? No, solamente estuvieron tres días, como lo comentaban hace un ratito. Afortunadamente somos un pueblo en el cual somos unidos y la mayoría somos familia. Entonces, varias personas de las que fueron afectadas se refugiaron con familiares o amigos. ¿En ese momento qué falta para esas familias que todavía no cuentan con su vivienda? Falta organización de los diferentes gobiernos para poderles brindar un apoyo. ¿Y sus tarjetas del Fondén les llegó bien? Hay una controversia con esas tarjetas. Algunas personas se registraron cuando vino Sedatú, pero no eran los dueños como tal. O sea, hay un detalle con algunas familias. Pero de que les ha llegado a todas las personas, bueno, son 127 que están registradas ante Fondén, ante Fondén, a todos ellos ya les está llegando su tarjeta. Algunos no los encontraron y posteriormente van a venir a entregarles el apoyo. Son 120 y son 200.